La comunidad parroquial de Santa Marta de Pitalito Huila acoge al padre Manuel Santos Cano Roa. Muy buenas noches, gracias al señor muy bien, muy acogido por esta comunidad, una comunidad de fe, una comunidad muy piadosa, de mucha oración, de mucho fervor. Se siente uno en la casa, don Tony, gracias a Dios, gracias a toda la comunidad parroquial de Santa Marta, a las nueve heredas, a los once barrios que el señor ha confiado, trabajar en la parte pastoral a través de nuestro bispo Monseñor Fray Fabio. Muchas gracias, don Tony. Padre Manuel, ¿qué significa el miércoles de ceniza y la época de cuaresma? Bueno, es el inicio de un camino cuaresmal. Es el inicio de un itinerario hacia la Pascua, hacia el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. Es la alegría de poder comprender nuestra vida en la reflexión, en la conversión, en el deseo de descubrir el rostro del Padre Misericordioso, como lo invita el Santo Padre Francisco, a descubrir que Dios tiene un rostro humano y es el rostro de la Misericordia. Por eso nos invita a la cuaresma a través de los signos cuaresmales, como es la Santa Ceniza, a la penitencia, a la conversión, pero siempre una conversión en el amor fundamentada en la Misericordia de Dios. Bueno, en primer lugar, invitar a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos mis hermanos a invitarlos a la aceleración de nuestra fe en la Semana Mayor, la Semana Santa. Se tiene previsto la aceleración del Misterio Pascual y la invitación a toda la comunidad parroquial a trabajar arduamente desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual, hasta el Domingo de Resurrección. Es la alegría de acelerar el misterio de nuestra fe, el Misterio Pascual, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Agradecerle a toda la Iglesia Católica, a todos mis hermanos, a todos los que tienen la oportunidad de ver este video. Darle gracias a Dios por la confianza que ustedes ponen en sus pastores, en los sacerdotes. Darle gracias a Dios porque el Señor se fija en los humildes, en los pobres, en los sencillos. Y de verdad decirles a todos que los quiero mucho en el nombre del Señor porque era alegría uno sentirse hermano, familia, hijo de un mismo padre, porque estamos en la misma casa. A todos invitarlos a participar y a fortalecer más su fe católica en el nombre del Señor. Que el Señor desde aquí bendiga por la interacción de Santa Marta y la Santísima Virgen María a todos nuestros fieles católicos. Que haga brillar la luz de su rostro sobre nosotros y nos salve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.